El gol de oro, vamos con el gol de oro de la semana, a ver quién se lleva el gol de oro esta semana. Adelante. Yo creo que por el momento en que llegó, por cómo se fabrica el gol y cómo lo termina el gol, el de Jormann, el 2-1 contra el Ara, tiene que ser el gol. Está enamorado, está enamorado. Acompañamiento y definición. Se enamoró nuevamente. ¿Del gol? Sí, del gol. Del gol, claro. Del gol, bien. Natural. Jormann es un tipo que... Antes estaba enamorado de otra cosa, pero ya no. Ya del gol. ¿Es así, Álvaro? ¿Es así? ¿O qué es otra cosa? No, de otro aspecto, otro aspecto, porque no lo voy a tomar mal. Ustedes te toman todo mal. Bueno, aquí está. No, 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 está enfocado, se concentró. Usted se puede enamorar a un hombre, se puede enamorar a una muchacha, se puede enamorar al gol. En este caso, él estaba enamorado ahora del gol. O sea, cambió de amor. Que siga metiendo goles. Me va a meter el problema. Ahora cambió de amor, cambió de amor. Usted se mete solo. Profe, eh...